Y llegamos, ya estamos en tierra Y llegamos a tierra sin que nos pasara nada Y miren lo lindo que está este mar aquí ahora Vamos ahí Ahora vamos a explorar la playa Pai Y nos recibieron aquí con unas fiestecitas A almuerza, ahora en un ratito vamos a almorzar Y de aquí la música Esa, no sabía resaltar un río Y de aquí la música Y de aquí la música Esto es agua dulce Que sale de ahí Un río que sale de ahí No me imagino cuando la marea sube se empate, ¿no? No me imagino Estoy cabiendo Y de aquí la música 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 Está en Manantial Y de aquí la música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.